Tengo los focos presentados, primero he pasado el cable, me aseguro de que llega bastante bien, no hay ningún problema y ahora ya es momento de empezar con el tema de los tornillos. Aquí tengo uno puesto y simplemente voy a hacerle una marquita donde hay que cortarlo para que no se vea. Ahí, que veis ahí, simplemente hago una marca y ya está. Ahora se corta con la radial, lo presento, hay que hacer bien la entrada para la tuerca y sencillito, voy al lío. La recomendación, aunque es un trabajo más lento, como las profundidades no las he estado midiendo, lo suyo es hacer la presentación con el tornillo y luego cortar cada tornillo a su medida, así nos aseguramos de que va a quedar bien. Como son tres, pues no tardamos nada, se queda todo bastante mejor hecho y sin problemas. Bueno, pues ya está cortadito, ya queda bastante enrasadito y no se nota. Así que nada, ya solo me queda apretarlo bien y las conexiones para dejarlo esto bien en línea. Bueno, pues ya está, ya está todo apretado, todo fijado. De hecho, a ver si se puede ver bien. Vale, ya veis que no se caen y esta es la idea. Así sujetos, no pesa mucho la verdad, la verdad es que yo creo que sujetará bastante bien. Así que nada, voy a ver si hago los soportes. Bueno, realmente solo es uno, pero lo voy a dejar ya medido, lo voy a dejar ya planteado. Y nada, vamos a ver si todo funciona como debe. Y nada, vamos a ver si todo funciona como debe. ¡Gracias! ¡Gracias!